¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola, Profe Claudia! ¡Buenas tardes, Profe Claudia! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola, familia! ¡Qué gusto poder compartir con ustedes! ¡Sí! ¡Claro que sí! Empezamos saludando en Guaraní. ¡Wow! ¿Podemos saludar en Guaraní? ¡Sí! ¡Vamos a saludar en Guaraní, Prope! ¡Ey, zapamba! ¡Ey, zapamba! ¡Ey, zapapéime! ¡Sea y me pon a! ¡Sea y me pon a! ¡Sea y me pon a! ¡Ande! ¡Y pon a! ¡A, B, I! ¡Sí! ¡Muy bien, Profe! ¡Qué gusto estar con los niños en casa! ¡Sí! ¡Compartir con ellos, Profe! ¡Sí! ¡Una actividad más! ¡Sí, Profe! ¿Será que podemos poner la canción del saludo en castellano? ¡Sí! ¡Profe! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Ahí vamos a escuchar! ¡Nos movemos de un lado para el otro! Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ven. Con las dos manos nos saludamos y hacemos ruido con los pies. ¡Eso! ¡Muy bien! Con un piecacito no nos saludamos, pero con uno no nos ven. Con dos piesecitos nos saludamos y hacemos ruido con la de. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Con un piecacito nos saludamos, pero con uno no nos ven. Con dos piesecitos nos saludamos y hacemos ruido otra vez. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo, chico! ¡Profe! ¡Se caneó! ¡Estás muy cansada! ¡Me cansé! ¡Yo también estoy muy cansada! ¡Profe! ¡Te voy a enseñar una técnica de relajación! ¡Cómo! ¡Profe! ¿Vos sabés utilizar tu imaginación? ¡Cómo! ¿Sabés utilizar tu imaginación? ¡Sí! ¡Wow! ¡Porque yo soy muy creativa! ¡Me encanta, profe! Entonces vamos a imaginar lo que somos, un águila, un águila, un águila. ¡Me imagino! ¡Me imagino! Y que manda sus alitas hacia arriba. ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Ahora sus alitas hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Sí! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Muy bien! Profe, ahora otra técnica. ¡Guau! Nuestros hombritos. Hombritos. Vamos a subir hasta nuestra orejita. Hasta la oreja. Así. Y vamos a contar en guaraní hasta tres. ¡Hasta tres en guaraní! ¡Y contemos! Los niños nos van a ayudar desde su casa. ¡Sí! A ver. PTI. PTI. Mocoy. Mocoy. Bojapu. Bojapu. Y ahora despacito se relajan los hombritos. ¡Uh! ¿Te gustó, profe? Me encantó. Sí. Profe, profe. Ah, alguien importante nos olvidó. Nos olvidamos saludarle. A nuestra bandera. A nuestra bandera. Sí, profe. Ahí está nuestra bandera paraguaya. Voy por la bandera. Sí. Voy por la bandera. A ver. Vamos a acercarnos hasta aquí. Nos acercamos. Muy bien. Y hacemos banderita rata plant. ¡Plante! ¡Plante! El rojo es blanco y el azul rata plant. Tiene una estrella rata plant. Y un leoncito rata plant. Que representa mi paraguay rata plant. Mi banderita rata plant. De tres colores rata plant. El rojo es blanco y el azul rata plant. Tiene una estrella rata plant. Y un leoncito rata plant. Que representa mi paraguay rata plant. Muy bien, profe. Y por ahí, tereí. Y por ahí, tereí. Profe, ¿cuántos colores tiene nuestra bandera? Tres. Bojapú. Bojapú. ¿Y podemos decir cuáles son esos colores? Y te puedo contar también en guaraní. ¿En guaraní? Mejor en guaraní para que los niños puedan aprender. Pero yo creo que ellos saben. Seguro que sí, profe. Porque son súper crejativos. Es súper imaginativo. Me encanta. Arriba, te digo. A ver. Arriba, rojo, putá. ¿Rojo, putá? Muy bien. En el medio. ¿En el medio qué hay? Blanco. Blanco. ¿Y cómo se dice blanco? Morotín. Morotín. Sí, sí. Y abajo. ¿Abajo qué? Azul. Guau. ¿Y cómo se dice azul? Jovul. ¡Qué precioso! Profe. Sí. Profe, estoy escuchando un ruido. Estoy escuchando un ruido. Guau, sí. Escucho un ruido. Escucho un ruido. Alguien se está riendo y está por aquí, por aquí, por aquí. ¿Quién está aquí? Hola, Pepe. Hola, Profe, Claudia. ¿Te puedo hacer el saludo del codo? Sí, sí, sí. El saludo del codo. Eso. Ocho, cojito, cojo. Eso. Qué bueno. Hola, chicos. Pepe, ¿sabes qué? Hola a todos. Me falta decir el día. ¿Me quieres ayudar a decir el día? Pero, 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 ¿puedo saludar primero a los niños? Saluda. Sí, voy a saludar. Saluda. Porque hoy estoy muy churro. Muy churro. Sí, viniste con el Kepe. Hola a toda la familia. Hola, familia. Hola a la gente en su casa. Qué gusto poder verles. Claro que sí. Y poder compartir y aprender. ¿Sabes, Profe? Yo quiero aprender a hacer, a hacer los días de la semana. Aquí. Venimos aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí está nuestro calendario. ¿Qué día fue ayer, Pepe? ¿Qué día? Espera, que me voy a acordar. ¿Qué día? ¿Qué día? A ver, martes. 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 Es martes. Martes. Y si ayer fue martes, hoy es... Miércoles. Miércoles. Sí. Mitad de la semana. Ombliguito de la semana. ¡Guau! Vamos a poner aquí, hoy es... Miércoles. Sí. Y ayer fue el 9. ¿Qué fecha va a venir después del 9, Pepe? Profe, ¿qué te parece si contamos? Vamos a contar. Sí, vamos a contar. Yo quiero contar. Contamos dos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hoy es, entonces, miércoles 10. ¿De qué mes? ¿De qué mes? Junio. Sí. Muy bien. Y está ahí en junio, Pepe. Profe, yo quiero contarte algo Cuéntame, te escucho Yo soy un artista Somos un artista Pepe, yo traje algo para poder trabajar todos juntos Sí, me gusta esa idea, profe, me encanta ¿Me dejas traerlo? Sí, 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 por favor Está por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde está? Está escondido Todo escondidito Todo escondidito Chicos, no olviden lavarse siempre las manos Es muy importante ¿Escucharon todo? Por favor, no se olviden Lavarse las manos Aquí, mira lo que traje Estos elementos, todos los tenemos aquí en casa Los niños tienen todo en casa ¿Qué vamos a usar, Pepe? ¿Me decís? ¿Qué es esto? Tubo de papel higiénico Es un tubo de papel higiénico Esto ¿Una botellita? Una botella Sí Esto Hilo de lana Es hilo de lana Sí Todos esos materiales tenemos en casa ¿Esto qué son? Platitos Platitos ¿De qué material? ¿De cartón? De cartón Sí ¿Qué son estos? Témpera Son témperas Son todas témperas ¿Me puedes decir los colores, Pepe? Sí Profe, le voy a preguntarle a Profe Romy Pregúntale a Profe Romy Te voy a decir qué colores son, Pepe Es color azul, rojo y amarillo Muy bien Y acá un color más verde Muy bien, Profe Romy Qué guapita Muy bien Y ahora, Pepe, dime una cosa ¿Sí? ¿Sabes para qué son estos materiales? Para hacer algo muy creativo Algo Sí Muy creativo Muy creativo Algo muy bonito ¡Guau! ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer una actividad plástica Sí Una actividad plástica Y como yo soy un buen artista, yo quiero enseñarles Quiero decirle a los niños que para que yo pueda trabajar mejor y ellos me puedan ver, yo voy a traer un poquitito la mesa hacia el frente Bueno, ¿verdad que puedo hacerlo? Vamos a hacerlo, sí, sí, sí Vamos a hacerlo y vamos a ponerlo aquí y nos vamos a poner cómodos Profe, profe Sí Primero, quiero que todos los niños se pongan orejas de elefante A ver, orejas de elefante Orejas de elefante, sí Ojos, ojos de huevo frito Uh, a mí me encanta el huevo frito Sí, a mí también me gusta el huevo frito Sí, es rico Me encanta Sí, ahora Vamos a empezar ¿Qué podemos hacer primero, Pepe? A ver, sacamos las hojas blancas Las hojas blancas Sí, las hojas blancas Sí, las hojas blancas Entonces vamos a sacar hojas blancas Hay que, ¿qué tenemos que hacer? Hay que recordar siempre a los niños que hay que lavarse, ¿qué cosa, Pepe? Las manitos Las manos Muy bien ¿Con qué tenemos que lavar las manos, Pepe? Con agua y jabón Con agua y jabón Sí En todo momento Y cuando yo quiero toser, Pepe, ¿cómo lo voy a hacer? Con el antebrazo Con el antebrazo Sí Con el flexo del codo Muy bien Siempre, Pepe Profe, estos materiales nosotros tenemos en casa Qué bueno, Pepe Sí Entonces todos los niños pueden hacer Son materiales reciclados Sí, materiales reciclados Excelente, bueno Puedo empezar con un color, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno Primero Tengo mi memoria muy corta Y en guaraní se decía Puta Sí, puta En guaraní se decía Puta ¿Debo de poner mucho o poco? Pon mucho Mucho, 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 mucho Mucho, Pepe, mucho Voy a poner entonces mucho ¡Guau, sí! ¿Debo de poner otro color, Pepe? Primero, ¿qué vamos a hacer con ese color? ¿Sí? ¿Qué color? A ver, a ver ¡Amarillo! ¡Amarillo! Sí, amarillo Un color amarillo Hay muchas cosas aquí A ver, recordá en la clase pasada, Pepe A ver ¿Qué color yo formaba cuando ponía el amarillo con el rojo? A ver, amarillo con... ¿Sabes qué le voy a preguntar a la profe Romy? Preguntale A ver, si no recordás A ver, cuando se mezcla el color rojo y amarillo, ¿qué color sale? ¿Y sale color naranja? ¡Naranja! ¡Bien, profe Romy! Muy bien Ahora Sí, ¿qué vamos a hacer? Con los tubos de papel higiénico, Pepe ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer sellados Vamos a hacer sellados ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar ahora? A ver, tubo de papel ¿Tubo? Sí ¿Después? La témpera La témpera Sí, la témpera Yo en casa, ya cuando en un tiempito podía, ya lo corté Pero ustedes ahí en casa, con ayuda de mamá y con papá O tía, tío o abuelo Vamos a hacerlo Vamos a cortar y hacer así Sí Vamos a ponerle forma de... ¡Flor! ¡Flor! ¡Guau! Mezclar Mezclar Debemos de... ¡Juntar todo! ¡Juntar y mezclar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Utilizamos la hoja! Y se mezcla y se mezcla y va quedando Mezclando, mezclando una obra de arte va quedando ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Me encantan las obras de arte! Y ahora ya he mezclado, Pepe Y luego, ¿qué voy a hacer? Vamos a sellar Vamos a sellar Vamos a sellar, Isabel ¡Guau! ¡Qué lindo! Y va quedando así Y va quedando una obra de arte ¡Me gusta mucho! ¡Está hermoso! Y se han formado muchos colores, Pepe Sí, es multi-color Yo te voy a contar también otro secretito Que cuando estamos trabajando con pintura Y estamos trabajando las manos Lo que hacemos es hacer volar la imaginación ¡Sí! Y mucha creatividad ¡Me encanta hacer volar la imaginación! La imaginación y mucha creatividad Porque nosotros tenemos imaginación y creatividad ¡Me encanta! Pero para eso hay que practicar jugar ¡Guau! ¡Ahora, Pepe! ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué tengo aquí? A ver... ¡Lilo de lana! ¡Sí! ¡Un hilo de lana! ¡Lilo de lana! Y ese hilo de lana que tiene mamá Que tiene abuela Que tiene tío Que tiene tía ¿Qué puedo hacer yo con eso? Vamos a hacer como un rodillo Como un rodillo Voy rodando y rodando, rodando ¡Me encanta! Pero voy rodando, rodando, rodando ¿Con qué? Voy rodando y rodando con el hilo ¡Sí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Sí! Ahora vamos a mojar con la témpera Vamos a mojar con la témpera ¡Guau! De vuelta Pero voy a sacar ¿qué cosa? ¡Sí! Debo de sacar... Debo de sacar esto ¡Guau! ¿Qué voy a sacar? ¿Y vas a sacar otra hoja? ¡Otra hoja! Sí, para poder sellar Para poder sellarlo Y entonces, ¿dónde debo de pasar este rodillo, Pepe? ¡Por la témpera! ¡Por la témpera! ¡Qué gusto! ¡Sí, por la témpera! Voy a pasar por la témpera ¡Me encanta hacer estas cosas! Sí, voy a meter mi manito así, mis manos Y con un rodillo voy a pasar ¡Guau! Y voy a pasar No debemos de tener miedo de ensuciarnos ¡Sí! Porque cuanto más sucios estamos, más aprendemos ¡Guau! Y a nosotros nos encanta aprender ¡Sí! Mucho, mucho, mucho Voy a pasar de vuelta en la hojita el rodillo ¡Sí! Lo paso como un rodillo ¡Guau! ¡Está quedando hermoso! Un bonito Un bonito arte ¡Arte! Sí, vamos dejando Todos nosotros somos artistas ¡Somos artistas! Sí, somos artistas ¡Claro que sí, Pepe! ¿Qué más puedo usar? Ya usé hilo de lana, ya usé Ahora, ¿qué puedo usar? ¡La botella! ¡La botella! ¿Puedo mezclar otros colores? ¡Sí! ¿Qué color puedo usar ahora? A ver, a ver ¡Pero, profe! ¡Que diga la profe Romy! ¿Qué diga la profe Romy? Profe Romy, ¿qué color vamos a usar? ¿Qué color vamos a usar? Vamos a usar el color azul ¡Ah, sí! Sí, azul Vamos a usar el color azul Que en guaraní se decía ¡Jo, jo, jo, brú! ¡Sí, sí! Y era uno de los colores de la bandera ¡Y también, profe, del arco iris! ¡Del arco iris! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tengo que poner mucho o poco ¿Podemos poner poquito ahora? ¡Poquito, poquito, 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 poquito Pongo poquito ¡Uh! Y si mezclamos ¿Con qué color voy a mezclar, Pepe? ¿Con amarillo? ¡El amarillo! ¡Sí, el amarillo! ¡Qué gusto, Pepe! ¿Qué color será que mezclamos? Si mezclamos azul con amarillo ¿Qué color saldrá? ¡Ay! ¡Qué color! ¡Qué color! ¡Qué color! Creo que la clase pasada ya la habíamos hecho ¡Ve, ve, ve, verde! ¡A ver, verde! A ver, o era el color, a ver, y si mezclamos para saber ¡Vamos a mezclar! ¡Vamos a mezclar! Y usamos otro tubo de papel ¿Quién es el tubo? ¡Parece ese flor! ¡Este sí parece una flor! ¡Qué lindo! Y lo puedo cortar Y lo puedo rasgar Siempre con ayuda de ahí en casa, con la familia Con mamá, con papá, con tío, con tía, con la abuela, con el frío Y nos divertimos y aprendemos todos juntos ¿Lo podemos hacer de vuelta? ¡Vamos a hacer de vuelta! Vamos a hacer de vuelta Y vamos a mezclar para saber qué color ha quedado Y mezclamos Mezclamos Vuelta y vuelta y vuelta Y una vuelta otra vez ¡Guau! Porque un arte importante saldrá de aquí ¡Guau! ¿Te acordás de las palabras mágicas? A ver Miran las palabras mágicas Para que salga un bonito color Y yo sé uno ¿Cuál es? A ver, acércame ese platito A ver El platito A ver ¡Soplaré, soplaré, soplaré Y un arte convertiré! ¡Ah! ¡Ay! A ver ¿Qué arte? De vuelta, de vuelta, de vuelta Para aprenderme ¡Soplaré, soplaré! ¡Soplaré, soplaré! Y un arte convertiré ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! ¡Me encanta eso! ¡Ay! Pero me olvidé de mi hoja blanca Y ahora vamos a sacar la hoja blanca Otro sello Otro sello Así ¡Una, dos, tres! Profe, profe Niños, no se olviden Que tiene que lavarse siempre las manitos ¡Recuerden! Hay que lavarse siempre las manitos ¡Sí! Las manos Nos lavamos bien las manos ¡Hacemos otro arte! ¡Sí, otro arte! ¿Cuál? ¿Qué podemos usar ahora? ¿La botella? ¡Una botella! ¡Sí, la botella! Aquí está una botellita Eso tenemos todas en casa Es una botella pequeña ¿Sí? Sí Entonces, ¿qué color puedo usar? A ver, ahí tenemos ¿Puedes usar? ¿Usamos de vuelta el verde? Sí, sí Pero sacamos una hoja Otra hoja ¡Sí! Otra hoja blanca, de color blanco ¿Cómo se decía blanco en guaraní? ¡Muro! ¡Muro! ¡Muro tí! ¡Sí! ¡Muro tí! Voy a agarrar Voy a poner aquí mi botella De tamaño pequeño Sí Vuelta y vuelta Sí ¡Qué lindo! Y luego lo voy a sellar En la hoja de color blanco ¡Muro tí! ¡Muro tí! Y lo sello una y otra ¡Wow! Y otra y otra y otra vez Y lo hago de vuelta Sí, una vez más Lo pongo aquí Sí Y lo sello una Lo sello dos Lo sello tres ¡Me encanta! ¿Cuánto arte está saliendo, Pepe? Sí, profe Y podemos hacer otro arte también ¡Otro arte! Sí, otro arte ¿Qué podemos usar ahora? Aquí tenemos un tubo Este tubo, miren Este tubo Ese es un tubo ¿Y cómo hiciste eso, Pepe? Y yo corté tres tubos de papel higiénico ¡Sí! Tres tubos ¡Qué bueno! Y parece Vamos a formar una rosita Una rosa Sí Y para eso podemos usar ¿Qué color, Pepe? A ver, me gusta mucho el rojo Usamos el color rojo Entonces, rojo, Pepe, tan Pepe, tan, sí Vamos a usar rojo, Pepe, tan ¡Guau! Y vamos a hacer una rosa Rosita, sí Una rosita Hacemos con rojo, Pepe, tan Sí, sí Aquí Sí, me gusta mucho Volvemos a sellar una y otra vez Y volvemos a sacar una hoja blanca ¡Profe! También ellos pueden usar papel diario Se puede usar una base Sí Simple Se puede usar papel diario Sí Como un papel sulfito que ya lo usamos Y lo volvemos a sellar ¡Profe! ¿Cartulina también? ¡Cartulina! Sí, cartulina Sí Me gusta esa idea, muy bien Y hacemos y sellamos una y otra vez Ya muy llego y coñan de cuatía, monotí Sí, me encanta Y por ala, pues está la monotí ¡Qué lindo! Me encanta Los dos colores de nuestra bandera Los colores de la bandera A ver, pues está Monotí ¡Y jo, 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 jo! ¡Muy bien! Y lo voy sellando de una y otra vez ¡Wow! ¡Profe! ¿Y si le hacemos hojas? ¡Hocas! ¿Cuánto arte va a quedar? ¡Ah, sí! Vamos a hacerle hojitas, profe ¡Sí! ¡Cuánto arte! Y vamos poniendo aquí Vamos exhibiendo Yo sé que en casa ¡Wow! En un lugar de la casa Estamos teniendo un lugar Donde estamos guardando el arte ¡Sí! Que cuando nos encontremos con la maestra ¡Wow! ¡Le vamos a llevar! ¿Verdad que sí, Pepe? ¡Sí! Sí, hacemos un último arte Un último arte Hacemos un último arte ¿Qué color podemos usar? A ver la hojita Sí, saca una hojita Yo te voy a mostrar un arte Sí ¿Sí? ¿Usarás el tubo, Pepe? ¿El tubo? No ¿Qué usarás? Vamos a usar la témpera Y la hoja Una témpera y una hoja Dime, Pepe ¿En qué mes estamos? Mes a mes Mes ¿Ju? ¿Juño? ¡Juño! ¡Sí! Me parece que harás un arte del mes de junio ¡Sí! A ver A ver En esta cartulina ¿En esa cartulina? ¿Qué voy a poner, Pepe? Primero tienes que doblar la cartulina Voy a doblar Sí, doblar la cartulina Los chicos, los niños ahí en casa Van a pedir ayuda Y lo van a doblar con ayuda de la familia Y lo doblamos así Y va quedando así Muy bien Y ahí tenemos como dos hojas Y ahora Como dos hojas Ahora vamos a poner la pinturita ¿Qué pintura? ¿Puede ser el rojo? Me gusta el rojo, Pepe Sí, ponemos el rojo ¿No lo hacemos con rojo? ¡Puntan! ¡Puntan! Y ponemos aquí Ahora ¿Juntamos? ¿Juntamos? Junto Junto aquí Sí ¿Y luego qué hago, Pepe? Dale masajitos Y hago masajes Unos masajes Sí, sí, sí Bonitos masajes Y ahora decimos Decimos Espera, decimos Soplaré, soplaré Soplaré, soplaré Y un arte convertiré Y un arte convertiré Sí ¡Wow! ¡Qué precioso arte! ¡Wow! Parece un búho Parece un búho ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué lindo, hermoso! ¿Sabes, Pepe, cómo se llama este? A ver Manchi Mancha Manchita Mancha Mancha de San Juan ¡Qué precioso! Estamos en el mes de junio Y seguro que lo vamos a hacer Me gusta comer muchas comidas típicas Muchas comidas típicas A ver, Pepe ¿Qué vas a decir? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué hicimos hoy? Y hicimos mucho arte Mucho arte Que a los niños les gusta mucho Le gusta mucho Profe, también la canción en guaraní de salud Me encantó Te encantó la canción de salud Dime una cosa, Pepe ¿Cuáles son los elementos que usamos? Los elementos que usamos son Hojas blancas Hojas blancas Tubos de papel higiénico Tubos de papel higiénico Y témpera Témpera Muchísimo Muchísimo ¿Verdad que sí? Sí Sí, ¿verdad? También yo quiero dar Quiero hacer unos saludos especiales ¿Unos saludos? Sí Unos saludos especiales Primero A los niños Que nunca dejaron de hacer su tarea en casa Son ellos guapísimos Yo sé que todos los días a la mañana tempranito abren el celular de mamá Sí Y ya están esperando la tarea en casa Me encanta Otro saludo especial para la familia Para toda la familia La familia que siempre recibe con amor y con cariño Sí Profe, mi familia siempre me ayuda a hacer las actividades Las actividades Siempre Siempre reciben con amor y con cariño Sí Todo, toda la tarea Profe, y un saludo, otro saludo Un saludo muy especial para quién Yo le quiero mandar un saludo especial ¿A quién? A todas las profesoras A todas las profes A todas las profes Que con amor, empeño y cariño envían la tarea Sí Hasta los chicos Y hacen lo posible para que lleguen las tareas ¿Verdad que sí? Profe, otra cosa Sí Nos olviden lavarse las manitos Con agua y jabón Hoy estuvo la profe Claudia Y la profe Romy Romy Pepe Y Pepe Sí Les damos un abrazo virtual grande Un beso Chao, chao Chao, chao Nos vemos en el próximo programa Chao, chao 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 Gracias a la fibra óptica tenemos el internet más rápido del país Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal En nuestro mes aniversario te ofrecemos descuentos en todos los productos de primera necesidad Dale, visitanos, cumplimos 8 años y lo compartimos con vos Abasto Norte Es un día nuevo, lo quiero disfrutar Ir con mis amigos al Shopping Mariscal Vamos todos que ya nos conocemos El gran corazón de Asunción te espera sonriendo Hoy es día de Shopping Hoy es día de Mariscal Somos el saludo de bienvenida a nuestro país Yo soy Mariano Somos el piracalgo más rico de la región Yo soy Mariano Somos una gran comunidad Yo soy Mariano 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 Shopping Mariano Yo soy Mariano Yo soy Mariano Yo soy Mariano Yo soy Mariano O ingresa a personal.com.py Quédate conectado con Personal Yo soy Mariano 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están en casa? ¡Pero qué bien! ¡Arami! ¿Cómo estás? ¡Hola, profesor! ¡Un día más! ¡Mira un poco! ¡Otro día nuevo! ¿Escuchaste? ¡Sí! Bueno, hoy vamos a empezar con la clase de... ¿De qué materia llevamos los miércoles? ¡Medio natural y salud! ¡Muy bien! Hay que manejar ya también los horarios que estamos teniendo con el primer ciclo. Entonces, miércoles nos toca medio natural y salud. ¿Estamos? ¿Qué hay que hacer antes de empezar la clase siempre? ¡Recordar lavarnos las manos! Hay que lavarse las manos. Bien, bien, para poder tener bien desinfectaditos. Bueno, vamos a continuar con la clase anterior, con las maneras que tienen los animales de nacer. Ya habíamos dado dos temas. El primero era... ¡Ovíparos! ¡Ovíparos! Son los animales que nacen... ¡De huevo! ¡De huevo! Y después tenemos los animales que nacen directamente de la madre, que son animales... ¡Vivíparos! ¡Vivíparos! Y hoy en nuestro material tenemos los animales ovovivíparos. ¿Sabes quiénes son los animales ovovivíparos, Aramí? ¡Ovo de huevo y vivíparos del vientre de la madre! ¡Muy bien! ¡Excelente! Aquí yo tengo dos imágenes. Tenemos, por ejemplo, el tiburón blanco y la mantarraya son animales que se conocen como animales ovovivíparos. Porque ellos tienen el huevo dentro de la madre y luego, cuando ya están a punto de nacer, entonces sacan los huevos para que ellos puedan producirse. Vamos a ver nuestro material. ¡Sí! ¡Amén! Vamos a ver. Dice, animales ovovivíparos. Los animales ovovivíparos son aquellos animales que ponen huevos, pero estos permanecen en el interior de la madre hasta que están totalmente desarrollados. A diferencia de los animales vivíparos, ellos nacen directamente de la madre cuando ya están todos formados. Y sin embargo, los ovovivíparos permanecen dentro del huevo, ellos se producen dentro de la madre. Sí. ¿Entendimos hasta ahí, verdad? Sí. Seguimos. Seguimos. Esta clase de reproducción se puede ver en algunos invertebrados y reptiles, aunque las principales especies que la realizan son los peces, especialmente algunas clases de tiburones. ¡Oh! Hay muchos tipos de tiburones. Sí. Vamos a ver algunos animales que tenemos aquí. Dice, por ejemplo, tiburón blanco, anaconda. ¿Cómo también se conoce la anaconda? ¿Quién me puede decir ahora a mí, sabes? Sí, curiyú. Muy bien. Sí. Tenemos también el hipocampo, que es el caballito de mar. El sapo de Surinam. El orinot, orinot, orinitorrinco. ¡Ay, me parece trabalenguas! Orinitorrinco. Muy bien. Boa constrictor. Y tenemos la mantarraya también, que era una de las imágenes que estábamos mostrando al principio. Sí. Y los trioceros de Jacksonville. Vamos a ver aquí los animales. Tenemos, por ejemplo, la imagen del tiburón blanco. ¡Wow! Seguramente en muchas películas ya llegaron a ver, ¿verdad? Sí, seguro. ¿En Paraguay hay tiburones? No. ¿Por qué? No hay mar. Muy bien. Mantarrayas. Podemos ver aquí anaconda, trioceros de Jackson y el sapo de Surinam. Estos son algunos ejemplos que podemos ir relacionando los nombres con las imágenes en nuestro mismo material. ¿Empezamos con los ejercicios? Sí, vamos. Muy bien. Dice, manos a la obra. Uno con flecha y nos da la opción. ¿Son animales o bovivíparos? Y yo voy a leerles a ustedes algunas de las opciones y con Aramí vamos a ir respondiendo cuáles son las correctas. Sí. En casa ya van a ir marcando, ya es una para unir con flecha. ¿Está bien? Sí. Dice, animales o bovivíparos son tortuga. No. No. ¿Tiburón blanco? Sí. ¿La galina? No. ¿Anaconda? Sí. ¿Y la mantarraya? Sí, también. Muy bien. Entonces, tres de las opciones que tenemos ahí son correctas. Sí. Vamos a la siguiente. Si estos animales permanecen en un huevo dentro del vientre de la madre hasta que estén listos para nacer, ¿cómo se llaman? Obovivíparos. Obovivíparos. Ellos se producen dentro de la madre. En un huevo. En un huevo. Y cuando están a punto de nacer, ellos son expulsados y ahí nacen. Sí. ¿Verdad? Bueno, tenemos aquí el tiburón blanco y la anaconda, que también podemos llamarlo como... Curiyú. Curiyú. Dice, completo la frase con la ayuda de mi familia. Los ovíparos son aquellos animales que ponen huevos. Pero estos permanecen en el interior. Los ovíparos, en el interior de la madre. En el interior de la madre. Vamos a ver otra. Los ovíparos son aquellos animales que ponen huevos. Pero estos permanecen en el interior de la madre. Eso tenemos que manejar. Hasta que están totalmente... Desarrollados. Desarrollados. Facilísimo la tarea del primer grado hoy. Súper fácil. Entonces, vamos a reforzar ya las tres maneras que acabamos de dar de cómo pueden nacer los animales. Vamos a hacer un huevo. El primero era... Por el huevo. Por huevo. Son animales ovíparos. Después tenemos los animales... Vivíparos. Vivíparos, que son los animales que nacen directamente de la madre. Y tenemos el que acabamos de dar, que son animales ovovivíparos. ¿Por qué ovovivíparos? Porque tiene los dos. Tiene que crece en un huevo, pero dentro de la madre. ¡Excelente! ¡Súper bien! Quedó clarísimo entonces ya las tres maneras que ya dimos en la clase del primer grado de las maneras en que pueden nacer los animales. Tenemos ovovivíparos, tenemos vivíparos y tenemos... Ovíparos. Ovíparos. Genial entonces. ¡Súper! Bueno, ¿te parece si pasamos a la clase del segundo grado? ¡Sí! Bueno, vamos con la clase del segundo grado. ¿Vamos? Vamos a ver... Dice... Aprendo. La electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o se puede mover de un sitio a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar, se la conoce como energía estática. Significa que la energía está quieta. Después dice que significa que no se mueve. La electricidad que se mueve de un sitio a otro se llama energía dinámica. ¡Dinámica! Y dice... La electricidad estática a menudo ocurre cuando frotas algún objeto contra otro. Si tú frotas un globo contra tu ropa más de 20 o 30 veces, te darás cuenta de que el globo se pega a ti. Estos ejemplos vamos a hacerlo aquí ahora, Aramí, para que en casa también lo puedan probar. ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta! Vamos a ver... Dice... Energía, la corriente eléctrica. Este fenómeno conocido como electricidad corriente o corriente eléctrica es el tipo de energía relacionada con el funcionamiento de los aparatos eléctricos que usamos a diario como las lavadoras, los teléfonos, las lámparas. La electricidad es una forma de energía muy utilizada en el mundo moderno. Por medio de la energía eléctrica funcionan muchos aparatos que pueden dar luz, calor, sonido, imágenes y movimiento. ¡Sí! Antes de pasar a esta imagen, vamos a dejar claro. ¡Sí! Una energía estática es cuando producimos energía estando quietos. Por ejemplo, las nubes también producen energía estática. Cuando cae la lluvia y con el viento chocan, son lo que producen los rayos. ¿Sabías eso, Aramí? Sí. Eso es una energía estática. Y aquí tenemos un ejemplo también cuando habla de los globos. Tenemos dos imágenes. Un niño que frota el globo por la ropa y dice que al poner por el pelo se levanta. ¡Mira! Dice, ¿qué ocurre al frotar el globo con la ropa? Adquiere electricidad. Adquiere electricidad. ¿Por qué crees que luego de haber frotado varias veces el globo se levantaron los pelos de la cabeza? ¿Por qué tenía electricidad estática? Porque se está produciendo una energía estática, una electricidad estática. Dice, ¿puede la fricción general generar electricidad estática? ¿Cómo podemos comprobar esto? Y aquí tenemos nuestro experimento. Yo demasiado ya quiero hacer la prueba. Sí, para que en casa también ya vean y vayan probando. Miren, yo traje un globo y dice, con los pelos de punta. Dice que hay que frotar el globo por la cabeza y va a levantar los pelos. Pero, como mi cabello justamente está recogido, voy a hacer acá y vamos a mirar bien mi bracito. Yo tengo muchos pelitos acá. Pero, vamos a hacer con el globo por la cabeza, voy a sujetar acá y voy a frotar varias veces de esta manera. ¿Ves, Aramí? Sí. Y eso, una vez que lo frote bien, voy a poner acá por el brazo. Y, ¿pueden observar cómo se va levantando? Yo siento como cosquillitas. Sí. Si ustedes ven. Se ven. Sí. Y ahora vamos a probar lo mismo, pero ahora con unos papelitos. Vamos a ver, esperemos que no vuele mi globo. Y aquí voy a poner unos papelitos en mi mesita. ¿Qué va a pasar? Y vamos a ver si la energía que vamos a formar en el globo logra alzar también los papelitos que están ahora en mi mesa. Vuelvo a frotar. Bien, mucho y bien fuerte así por la cabeza. Sí. Para producir energía estática. 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 Es una electricidad. Es una electricidad. Pero ya dice también que es cuando un elemento que estando quieto puede producir energía. Energía, electricidad. Bueno, esa fue nuestra primera prueba. Después dice a pescar papelitos. ¿Y eso fue lo que hicimos? Sí. Con los papelitos. En casa también tienen que probar. Y vamos a ver cómo funciona. Ustedes pueden hacer así por el cabello y van a sentir cosquilleos. ¡Wow! ¡Súper gusto! Así. Después dice ejercicio cuatro. Marco con una X los artefactos que funcionan con electricidad. Tenemos unos artefactos aquí y yo voy a ir citando y ustedes van a ir marcando ya en casa con una X cuáles son los artefactos que no funcionan, que funcionan, perdón, con electricidad. ¿La cama tiene electricidad? No. ¿Se usa con electricidad? No. No. ¿Y la heladera? Sí. Sí, entonces significa que la heladera vamos a marcar con una X. ¿La escoba? No. ¿La mesa? Tampoco. ¿La tele? Sí. Sí. ¿Y la plancha? También. También. Excelente. Recuerden también ir enviando las fotos para las evidencias a sus profesores, porque también tenemos que hacer seguimiento de que en casa están siguiendo ustedes con la tarjeta. ¿Verdad que sí? Sí. Dice, observo la imagen y selecciono tres artefactos eléctricos que conozco y con ayuda de un familiar escribo para qué sirven y su importancia en el hogar. Dice, ejemplo, el televisor funciona con la electricidad, sirve para ver programas, noticias y nos mantiene informados. Aquí tenemos unos artefactos, ahora vamos a fijarnos desde casa también qué imágenes podemos ver. Yo, por ejemplo, veo ahora mismo una cocinita. ¿Una cocina es para qué? Una cocina para cocinar los alimentos. Para cocinar los alimentos. Entonces, en el número uno, vamos a ver primero cómo nos pueden ayudar mamá y papá. No es que ellos van a escribir por nosotros en el renglón. Ellos nos pueden escribir en una hoja al lado y nosotros vamos a copiar. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, cocina y ponemos para... La cocina eléctrica. La cocina eléctrica, cierto, me faltó eso. Porque hay muchas cocinas que son solamente cocinitas a... A gas. A gas. Después tenemos una licuadora. ¿Qué se puede hacer en la licuadora? Mmm, ricos jugos. Ricos jugos. También, por ejemplo, yo también uso así para hacer, licuar así las verduras. Sí. Porque a veces que cuesta comer y cuando es bien licuado, da gusto también. Sí. Muy rico. ¿Ya probaste ahora mí? Sí. Sí, qué bueno. ¿Y la heladera? La heladera para consumir alimentos frescos. Frescos, que mantienen también los alimentos frescos. Puede mantener también la carne, se puede congelar también. Podemos poner agua. ¿Y qué va a hacer si se congela en la heladera el agua? Va a ser hielo. Hielo, muy bien. Y creo que hay tres opciones de las que podemos escribir ahí. Sí. Y que en casa también nos van a ayudar. Y el último ejercicio de segundo grado dice, nombro cuatro electrodomésticos que funcionan con electricidad. Eso, para completar, podemos ir viendo también qué elementos tenemos en la casa. Podemos ver ahora mismo, por ejemplo, en frente de qué electrodomésticos estamos. La tele. Muy bien, la tele. Ahora me están viendo por la tele. También algunos pueden ir escuchando por una radio. Esos son electrodomésticos eléctricos porque usan electricidad. ¿Quedó clara la tarea del segundo grado? Súper claro. Qué bien. Bueno, entonces, ¿vamos a pasar ya al tercero? Sí, vamos. ¿Seguro que quedó claro el segundo? Sí. ¿Será que en casa entendieron que hay dos tipos de electricidad que hoy tratamos? ¿Cuáles eran? La estática, la dinámica. ¿La dinámica? La estática y la electricidad. La corriente eléctrica. Muy bien, Arami. Ya nos confundimos todos. Pero la estática es cuando la energía, estando quietos, se produce. Muy bien. Vamos al tercer grado, Arami. Sí. Los chicos preparadísimos en la casa. Nuestra tarea del tercero es súper fácil también. Trata mucho de lo que ahora estamos trabajando y muy juntos en la casa. Dice los vínculos de una familia. Dice, tu familia es el primer núcleo donde conoces personas. Construyes relaciones de afecto, cariño. Es el lugar donde recibes la educación necesaria para respetar a las personas. Nosotros sabemos que en casa es nuestra primera escuela. ¿Por qué? Porque en casa nosotros aprendemos nuestras primeras palabras. ¿Qué más nos enseñan en casa, Arami? Los hábitos de higiene. Los hábitos de higiene. Nosotros desde acá solamente reforzamos. Sí. Pero ustedes ya vienen hablando, los pequeñitos ya vienen hablando a la escuela. Sí. ¿Y dónde aprendieron a hablar? En casa. En casa. Y también hay afecto, hay cariño. Sí. Todo en el vínculo familiar. En los momentos en que compartes con tu familia se crean las relaciones afectivas. Las actividades que realizas con tu familia te ayudan a entender emociones, nociones morales, espirituales y con su amor incondicional te enseña el afecto del amor en tu vida. La comprensión de tus errores, los valores y las buenas costumbres que guiarán tu vida. En los momentos en que tu familia te ayuda a comprender la vida y las situaciones dentro de ella se llama adaptación al medio social. Es cuando tu familia te ayuda a comprender cómo vivir con otros seres humanos igual a ti. En casa no nos dicen a nosotros que no hay que socializar. Hoy tenemos distanciamiento, pero eso no significa que no tenemos que hablarle a nadie. Hay que tener un distanciamiento social nada más de acercarnos, de tocarnos fácilmente. Sí. ¿Entendimos? Sí. ¿Continúa ahora mí? Sí, por favor. Vamos. Al siguiente dice, ¿cómo se comunican los miembros de una familia? Ahora mí, ¿cómo se comunican en tu casa? Hay varias formas. ¿Como cuál? Por ejemplo, decirme, ¿vo en tu caso? Con el diálogo. Hay que dialogar. Sí. Hoy día también a distancia con mi abuela, con mi abuelo. Sí, por videollamadas. Hoy se está usando muchísimo. Nosotros mismos desde casa, los maestros con los alumnos, ya vamos haciendo interactuación, interactuamos, perdón, por Zoom, por WhatsApp. Por plataformas. Por la plataforma. Bajamos toda la información y en casa nos están ayudando la familia. Siempre con un apoyo familiar. Entonces, todos estos vínculos son los que estamos nosotros reforzando hoy en día desde la casa. Sí. Dice, observo la siguiente imagen. Ahí observamos que está mamá, papá, el hermanito más pequeño, está el niño, la niña y hay dos pequeñitos más. Una niña y un niño. Muchos en casa somos, seguro, varios niños. En otros casos hay uno solo, son dos, diferentes tipos de familia. Sí. No siempre tienen la misma característica a todos. No. Seguimos. Dice, recuerda enviar al docente tus tareas. Recuerden, eso no se tienen que olvidar. Sí. Igual si hoy no pudimos terminar, mañana lo hacemos, debemos de enviarla al docente. Sí. Envíenle a sus profes. Comento con mi familia la imagen y escribo cuáles son las actividades que realizamos que favorecen la unión y la buena comunicación familiar. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas actividades? Para empezar, respetarnos uno a otro. Respetarnos. Yo te puedo decir también una actividad que apuesto que todos están haciendo en casa ahora. Lavarnos las manos. Puede ser, pero decime una actividad que tengo acá ahora mismo en mi cabeza y no estás adivinando. Ah. Sí, en casa. ¿Quién crees que esté ahí detrás del otro, del, 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 perdón? De la televisión, Arambi. Me congelo porque estoy tan emocionada así de decir nomás que en casa no están solamente los chicos viéndonos ahora. No, toda la familia. Está mamá, está papá, está el tío, la tía. Todos están ahí. Sí. Solamente el niño pequeño y están súper ahí prendidos también viendo el programa, ¿verdad que sí? Sí, a mí me ven mi mamá, mi tía. Sí, y en casa también seguro a mí me ven muchas personas, muchos amigos, también los niños, mis alumnos. Y ahora tengo muchísimos en todo el país. Para mí, la emoción que siento. Sí. Y dice ahora, escribo sobre la importancia de estar unidos en la familia. Sí. ¿Por qué es importante? Y porque siempre la familia va a estar en los buenos y en los malos momentos. Exactamente. La familia no abandona. Siempre hay discusiones, hay peleas, pero la familia es la que siempre está. Sí. Muy bien. Dice, leo las siguientes acciones y marco con una X las que favorecen el relacionamiento positivo con mi familia. Sí. Nos levantamos de la cama, damos los buenos días a cada miembro de la familia. Eso es súper positivo. Sí. En casa van a ir marcando cuáles son las acciones que ellos hacen. ¿Vos haces esto ahora a mí? Sí. Dice, segundo, utilizamos el baño y no dejamos sucio, sin importar que otro lo vaya a utilizar. Creo que ahí es, y lo dejamos sucio. Y no lo dejamos sucio, dice. Muchas veces usamos el baño y hasta mojado dejamos. Y si otra persona entra, se puede caer. Sí, por eso, dejar sucio el baño está mal. Está mal, entonces no es una acción que favorece al relacionamiento positivo en mi familia. Nos sentamos para desayunar. Damos las gracias y pedimos las cosas diciendo, por favor. Sí, palabra mágica. Es verdad que falta muchas veces en casa, no hay que olvidarse cuando pedimos cosas, siempre hay que decir, por favor. Por favor y gracias. Sí. No respetamos los horarios para el almuerzo o la cena. Eso está mal. Está mal. Porque es un horario en donde todos juntos podemos compartir. Sí. Y en ese momento hay que dejar el celular. Mmm, cuesta mucho eso también. En casa hay que ser más sociables en la familia. Dejar un espacio también. Dice, visitamos a nuestros abuelos y no nos quejamos por eso. Eso está bien, no quejarse. No quejarse. Yo creo que todos los niños están emocionados de ir a ver al abuelo. Sí. Pedimos disculpas cuando cometemos algún error u ofendemos a alguien. Hay que saber reconocer cuando nos equivocamos. Sí. Sí. Y último dice, no colaboramos en las tareas de la casa. La CEO de la casa, del patio. Eso está mal. Está mal. Hay que ayudar. Hay que ayudar. Todos debemos ayudar, todos debemos cooperar con las acciones, que todo lo que funcione para que podamos convivir de manera... Armoniosa. Armoniosa, muy bien. ¿Se entendió la clase? Sí. Y espero que sí, en casa también. No es que solamente vamos a leer y vamos a completar. Hay que llevarlo a la práctica. De llevarlo a la práctica y hacer que sea un hábito. Por ejemplo, el pedir por favor, el decir gracias. Esos son modales que aprendemos en casa. También. Muy bien, Arami. Bueno, chicos, les dejo hasta la próxima clase. Gracias, profe. Vamos a estar con nuevas actividades, así que atentos todos. Gracias. Chao, chao. ¿Cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a personal con los mega planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. En nuestro mes aniversario, te ofrecemos descuentos en todos los productos de primera necesidad. Dale, visítanos. Cumplimos 8 años y lo compartimos con vos. Abasto Norte Es un día nuevo, lo quiero disfrutar. Ir con mis amigos al Shopping Mariscal. ¡Ey! Vamos todos que ya nos conocemos. El gran corazón de Asunción te espera sonriendo. Hoy es día de Shopping Hoy es día de Mariscal Somos el saludo de bienvenida a nuestro país. Yo soy Mariano. Somos el piracalgo más rico de la región. Yo soy Mariano. Somos una gran comunidad. Yo soy Mariano. 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 Shopping Mariano. Cada vez más tuyo. Gracias a la fibra óptica tenemos el Internet más rápido del país. Internet personal. 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 O ingresá a nuestra web www.personal.com.py Quédate conectado con Personal. Estamos de vuelta. Y ahora estamos con la profe Fanny. Para empezar, Guaraní. ¿Qué grado era ese? ¿Qué grado era ese? Bisingador. El corazón. C sleeve. ¿Qué grado era ese? ¿Qué grado era ese? ¿Qué grado? El codo. El codo, la parte interna del 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 codo. En la casa todos trabajamos, porque la casa es de todos. Todos tenemos la obligación de colaborar y ayudar. Hay cosas que hace la mamá, hay cosas que hace el papá, las cosas que hacen los niños. El codo, la parte interna del codo, la parte interna del codo. El 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 codo, la parte interna del codo. La parte interna del codo. El codo, 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 la parte interna del codo. sobre aquello que me alegra o me entristece. ¿Sí? ¿Sabes quién está los niños? ¿No me hagas el lenguaje? Mmmmm, aquí te logramos. ¿Cómo ni logramos? ¿No también me harás el lenguaje? Ya, ya hoy tenemos nuestro lenguaje. Ya hoy tenemos nuestro lenguaje, logramos el lenguaje. Ya hoy tenemos nuestro lenguaje. El globo de diálogo es un globo de diálogo. La gente nos ha preparado y nos ha preparado el día de hoy. Hoy, yo me dije que hoy viene con el día de hoy. ¿Cómo es? ¿Y si tú quieres que tu bebé o mi hija te guste? ¿When un día? ¿Y si tú quieres que te guste? ¿Puedo que te guste en el Japón? ¿Es que yo te guste? Si te guste en el Japón. ¿Y si tú quieres que te guste? Ahora lo tenemos que aprender a los que encontraron en la escuela ¿Usted tiene que aprender en una escuela? El séptimo el séptimo el séptimo el séptimo el séptimo el séptimo y supe. ¿Esta línea? ¿Esta línea de entrar o tampoco? ¿Entonces tu lenguaje? Sí, ya sabes. Yo sé que el idioma de un colegio sobre todo el séptimo el séptimo el séptimo. La gente se llama el globo de diálogo. La gente se llama el globo de diálogo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que la gente se llama el sexto grado. La gente se llama el globo de diálogo. ¿Porandú? Pregunta. Pregunta. La gente se llama el globo de diálogo. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? La gente se llama el globo de diálogo. ¿Cuánto? 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 Pico. Bueno, yo creo que la gente se llama el globo de diálogo. Yo creo que la gente se llama el globo de diálogo. ¿Cuánto? 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 de ni conde a capona bebo y de enoje 5 o y opeje y maba pico que ira enbo e jarape ni hace boija juanigo y tirón un saja e yurum y pecha y teja el hombre uja en un hombre u ibanera hay po también en un beuse de peteyn baya oye era mojina peteynita pichare ja e iña campona pamba e jisejina jise picojina pe iña ca y pone itere i teramba e ika tuje ijina y te inteligente pecha y te que es muy inteligente iñar andupe mita ja upebare oye e ja e iña campona ja oye era mojina ja e y tirón un sá pico jisejina y tijón un sá azú jina que es chismoso que es chismoso je i jisejina ja e omombe u penomombe u ibanena jina upeja ya y esarekopona jina enba emba e pa jisejina jine en en hayayapusaka pona je iko ape abeijina ajeka mo mojoyne en peixagua ja ajayishuwi nye e yo ayu searekopete nite sapira sapu ante ya jendu jina oye eramo yuk y katuya e jina arami yuketere ii peba picojesejina andere cojeta yuku jina no nahaneri 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 va epamene jisejina arami y yuketere ii mmm que soy simpática que sos muy simpática pero vos sabés que sos simpática andereikua aboi de yuketere i de pona de de ba e pona sos muy simpática ja derikua abai e ikatuya ipurua ii jina ko apetei sapu ambai ikatuya e abei mmmm pollera pollera peñandepopiko ikatuu oyerajina nooo nahaneri ja ba e shagwata pishare oñeñe oye e jina tera oñeñe e oye eramo jina y pollera hmmm ja e jina omita pishare ome eba ba e yopoi viru da ja e jina oyerapaja huere ipo jayepa jayepa peixaua te shagwata pina guananime o inje taitere ii ikatua beijina nyan ponandu nyan desu nyan de taitan nyan de ru nyan de tiape ba e shagwata te shagwata te shagwata jayipuruko a pejina hmmm upe e shagwata oñe mongueta kuriko te shagwata ya se shagwata kwe sañamo nyan eba e kwe oñon dibe hmmm irundumita irundumita petei jame mo koi mo koi pete ibe oi mo koi oi po neitere ijabe a mu ebe mo koi nadei peseite moopa oikone jina koño mongueta jamba ere pande ere mo koi vo e korepope peseite jam bio e le panene de el По nye mo keta oiko jinape en mo e jabe hmm ok nyeesawo ere nba e kobando e jaope peseiteod de kato pure terima ko arakmi jaje nido a pejina koo pinyareko jina pe tenenten bia pohe labo ta va jina unøn di bekoa Ajaí, ñepeje, ikatú yaipurú pa, ikatú abeí yaipurú picojina. Heíjina, bae, ere uséko anaité. Ko anaité, lo ya pota ñondide. Pecha y té. Bae, ikatú yaipurú. Bae, pa, ere uséko anaité. De, ikatú emuñé en baja, emuñé en baja, emuñba, maboí, jina, ubebe. Ikatú. Ya es a mí, haciendo usted tema. Bae, ere jeipicone ponaitereí. Ponaitereí. Bo, gupico, nere indú. Pecha y té. Ba, ere picore yuco ape. O, iponaitereí, yeu, bu, apa, ve, arame, de katú purú, ha, ne, arandu etereí. Ha, ne, yu, ku, etereí, abeí. A, uye, moe, jara, pa, ni. A, beíje, iku anaité, jina, ajaín, ba, epa, oporandune o yupe, ko ata anga, pejina. Ko ba, ee, xa, pota, ñanderoga. Ha, ja, ne, mandu a, yeipuruba, ena, jina, peteín, ba, e, becha, iya, pu, apa. Ba, e, ba, e, curi, pe, arame. Mmm, tapa boca. No, ya, jai, ha, ua, ko ba. Ne, mandu a, jina, peteín, ba, e, jina, globo de... Ah, ah, jina, 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 peteín, ba, ee, kua, pu, apa. E, jina, peteín, ba, e, hua,oo, globo de dialogo. Pe, scha, ite, nire, porandu wa, rehabilitatea, xe, beres, lo largo he, vė, dambre爸爸. Ne, mandu a, pa. Che, mandu a. Pe, scha, ite, ha, pe, cha, ñamun ji a, ñanene, nendipyapoko a, arā, wà. Ne, mandu a, ke, jwe, a, madambo e, jarrape. Yeah, e, ojishan sa, man, yann panel biapoko. Ahora yo soy orgulloso y que hay apuntado las palabras, ¿ングdas? ¿Y apuntó? ¿Ya apuntó? Sí. 1, 2, 3, listo. ¿Puntas? ¿Pudas? ¿Por qué? ¿Type-tements? ¿Acá? ¿Piru. ¿Alla? ¿Tú-sá? ¿Mi tan? y por ahí te leíten viú y voy a dejar a y por la beba y por ahora me pese a este ave y en baixa y te van de catupuro con a esa agua y en basara ya ya pova en ajena y catuja agua ya peñan de con ojo esa niña y epona veja para que no se sientan en la iglesia. Oñondive. Aguide.